Esto es seguro, es que es una realidad que el ambiente que se vive aquí en la casa de los 49 de San Francisco, yo estoy realmente impactado. Hace dos meses hicimos aquí una conferencia con Zapolu, la leyenda de los Niners, entre otros, y la gente llegó y creó, ah, ok, sí hay gente que le va a los 49. No, este fin de semana ha sido desde el viernes, actividades, el jueves estuvimos en una clínica, donde las leyendas de los 49, tanto Zapolu como Wallace, le enseñaron a los niños a lanzar, a bloquear, cosas que realmente habla del trabajo social que también hacen los 49 de San Francisco mediante su fundación. Pero el tema de la cantidad de México-americanos que han hecho el viaje para desde la Bahía llegar al Estadio Azteca es algo increíble. Sí, que han hecho el viaje y que al final en México hay mucha afición de los 49, ¿no? O sea, podemos decir que en los últimos años Patriotas ha tenido mucha gente acá en México, siempre los vaqueros de Dallas y los 49 de San Francisco. Lo veremos mañana en la cancha del Estadio Azteca, que por cierto es una alfombra, es espectacular, han dejado espectacular la cancha y seguramente se va a llenar con aficionados de los 49. Espero que algunos de estos van a llegar en buenas condiciones, porque ya veo dos o tres que están peor que yo ayer. Hablando al respecto, hace unos minutos, no te tocó ya verlos de cerca, estaban aquí sentados, del otro lado se encuentra Aldo Reyes en la cámara, el señor Luis Fernando Ramos, mis maestros de equitación a partir de este momento, pero hace, hace cosa de hora y media, estaban sentados aquí, siete Super Bowls, Steve Wallace, Jesse Zapolu y mis dos maestros de equitación, el señor Luis Fernando Ramos y el señor Aldo Reyes. O sea, llegó un momento en que estaba entre tanta personalidad, obviamente el tema de la equitación, son jinetes, son pequeños, el tema de los, de los supertazones, entendemos que Wallace y Zapolu son cosa aparte, ¿no? Sí, pues básicamente, yo no sé si los confundieron con balones y los aventaron para allá, porque sí son muy pequeños a comparación de tanto Super Bowl y tipos enormes, sí, seguramente, y los han de ver aventado, o por lo menos los hubieran mandado por unas alitas, porque tú me las prometiste y yo no las veo por aquí. Mira, hay de todo un poco para comer como gringo, auténticamente, y bueno, en cuanto a la expectativa, ayer platicábamos con Jesús Zárate, que es la voz en español de los 49, el que escuchan cada semana en Radio Fórmula, con las transmisiones, y nos decía, este equipo tiene que pensar partido a partido, pero de que hay expectativa, ahora que descansa Seattle, que pueden ponerse 6-4 en la marca, creo que la expectativa está, y con Garópolo, con Garópolo, que lo hemos visto en especie como de, de Botargas, por así decirlo, que está generando mucha expectativa, yo insisto, estoy impactado de la cantidad de Niners que hay en México, y los que han viajado desde la Bahía. Sí, esa es una realidad, es el líder de este equipo, y la realidad es que, por ejemplo, los Cardenales tienen algo en contra, no va a estar Murray, que está en duda, es su coreback inicial, entonces, me parece que ahí tendrían una piedrita en el zapato, para que los 49 puedan salir con la victoria mañana del Azteca. Sí, que justamente hablando de la cobertura que tendremos en Grupo Fórmula al respecto, aquí en la casa de los 49 de San Francisco, estará viviendo el partido Alfredo González, desde luego con enlaces totalmente en vivo en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, un servidor desde el Estadio Azteca, desde las afueras, y ya metidos al juego desde la cancha del Estadio Azteca, para tener enlaces totalmente en vivo de lo que va a ser este partido entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Recordar que Radio Fórmula es la casa de los 49. Hacemos una pausa, regresamos.